El Ejército con la 8ª División y Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón y la Brigada 18 en el desarrollo de operaciones de acción decisiva de manera conjunta, coordinada e interinstitucional, desarrollamos operaciones militares en el Departamento de Arauca, sobre los municipios de Arauquita, Puerto Rondón y Itam. El día de ayer, en dos veredas de este municipio, tuvimos un combate de encuentro con el Grupo Armado Organizado ELN, donde en la vereda El Progreso y en la vereda La Esmeralda se logra la liberación de dos personas que este grupo armado organizado tenía secuestrado y de igual forma se recupera un cuerpo de una tercera persona que había sido asesinada por este grupo armado organizado el mismo día. Como resultado de esta operación militar, también se logra la incautación de gran material de guerra de Intendencia de Comunicaciones. Entre el material de guerra que fue incautado, se incautaron explosivos, se incautaron minas antipersonales, se incautó munición. Con estos explosivos, este grupo armado organizado viene adelantando una campaña de actos terroristas aquí en el Departamento de Arauca, afectando la infraestructura crítica del Estado. Con estas municiones que incautamos el día de ayer, salvamos vidas de todas las personas que han sido asesinadas aquí en el Departamento de Arauca por parte de estos grupos armados organizados. Y las minas antipersonas, pues salvando vidas también de nuestra población civil y salvando vidas de nuestros soldados. Continuamos el desarrollo de estas operaciones militares en todo el territorio del Departamento de Arauca y vamos a colocar las denuncias respectivas en contra de este grupo armado organizado por la violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El Ejército Nacional, con las tropas dispuestas en este departamento, continuaremos el desarrollo de las operaciones militares para contribuir a la estabilidad del territorio y para contribuir a la protección de la población civil. Gracias. 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 Gracias.